Bueno, el dueño de Facebook, considerado uno de los hombres más influyentes, une su voz en apoyo a la aprobación de una reforma migratoria. Así es, y un joven soñador de aquí, del estado de Arizona, tendrá la oportunidad de conocerlo y también de participar en un interesante proyecto. Se trata de Eric García, quien nos acompaña esta noche en el estudio. Muy buenas noches, Eric. Buenas noches. Eric, ¿qué es lo que vas a hacer exactamente tú en esa reunión ante este señor? Pues básicamente somos 20 dreamers en total. Todos vamos a reunirnos con grandes CEOs, nada más de Facebook, de Dropbox, entre otros. Y básicamente es para unir nuestro potencial que tenemos como ingenieros, como diseñadores, para poder crear algún tipo de aplicación que ayude para la comunidad inmigrante. Tú ya eres un ingeniero en sistemas. Dime qué importante, qué tan importante es para ti, para todos los soñadores, la participación de ustedes, de estos 20 soñadores en el proyecto. Para mí, personalmente, es muy importante porque cuando yo me gradué decía, híjole, soy ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder ayudar a la comunidad o cómo voy a poder ayudarme a mí mismo siendo indocumentado? Entonces, esa es una gran oportunidad para nosotros de dar para atrás. Varios de nosotros estamos ya en algún tipo de movimiento, en este movimiento, pero hay otros que yo sé que vienen de fuera y que es bonito que vamos a poder hacer algo. ¿Hasta qué punto crees tú que logra impactar la presencia de ustedes como soñadores y de estas personas junto a la influencia que están ejerciendo ellos ante el Congreso para que se logre una reforma de inmigración? Somos indocumentados. Entonces, yo creo que no hay mejor portavoz que nosotros mismos, que llegar ahí y decirles lo que es ser un indocumentado, no nada más como Dreamers, sino que también nuestros familiares, nuestra comunidad, lo que está sufriendo desde abajo.